Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo del canal. Muchísimas gracias por estar ahí una vez más en uno de estos vídeos en donde hablamos de psicología. Si te apasiona la psicología igual que a mí, no dejes de suscribirte pulsando abajo el botón de suscripción y así cada nuevo vídeo de psicología que saque te llegará un aviso y podrás disfrutar de él. En esta ocasión voy a hablarte de cuáles son los síntomas de la ansiedad. La ansiedad junto con el bajo estado de ánimo o la depresión son dos grandes temas que trabaja muchísimo y muy bien la psicología. Por lo tanto, si quieres aprender cuáles son los síntomas de la ansiedad, quédate porque comenzamos. El punto por el que quiero arrancar es comentarte que las personas que tienen ansiedad no tienen el 100% de los síntomas que te voy a comentar ahora. Es bueno conocer el conjunto total y lo normal que te vas a encontrar es que algunas personas que tienen ansiedad tienen estos de aquí, otras personas que tienen ansiedad tienen estos de aquí y algunas otras tienen estos de aquí. Pero todos están dentro de este conjunto total de síntomas. Para que lo entiendas bien, los voy a separar en tres bloques. Están los síntomas físicos, están los síntomas cognitivos o psicológicos y están los síntomas comportamentales o de conducta. Vamos con los primeros, con los síntomas físicos. ¿Cuáles son? Los más notorios, sobre todo los que tienen que ver con tu corazón y con tu respiración. El corazón puede ser taquicardias, es decir, que el corazón te va un poco más rápido o mucho más rápido de lo normal durante una buena parte del día. O palpitaciones, que es que el ritmo del corazón va a un ritmo normal, pero de vez en cuando notas como si fueran golpes un poco más fuertes. Esto es uno de los principales síntomas. Y aquellos vinculados con la respiración son la sensación de falta de aire, de opresión en el pecho, como si te empujara en el pecho o que te cuesta respirar o llenar los pulmones. Esto es bastante lógico porque cuando una persona tiene ansiedad aumenta su tensión muscular y entre los músculos que aumentan la tensión están los músculos intercostales, que son los músculos que están aquí entre las costillas. Si estos músculos están más tensos, cuando tratas de tomar aire parece como que te cuesta, como que tienes que estirar mucho las costillas para conseguir llenar los pulmones. Por eso un síntoma habitual es la sensación de falta de aire, de opresión en el pecho o de dificultad para respirar. Son también súper frecuentes los síntomas que tienen que ver con el sistema digestivo. Yo siempre digo que el principal punto a donde ataca la ansiedad es al sistema digestivo. Y aquí aparecen sensación de náuseas, sensación de digestiones pesadas, sensación de ardor en el estómago, sensación de vómitos, por ejemplo, sensación de que te cuesta mucho hacer la digestión y estás todo el día haciendo ahí la digestión, o también molestias vinculadas con dolor en la tripa. También esto se relaciona con un cambio en la conducta alimenticia. Puede ser por exceso o por defecto. Es decir, puedes o asociado con la ansiedad comer más de la cuenta o bien no tener ningún tipo de apetito. También hay síntomas vinculados con el sueño. Por ejemplo, hay problemas de insomnio. A la gente le cuesta mucho conciliar el sueño y a lo mejor están una, dos, tres, cuatro o más horas en cama hasta que consiguen dormirse o incluso prácticamente no duermen nada en toda la noche. O bien despertares pronto. Es decir, a lo mejor pensabas en despertarte a las ocho de la mañana, te despiertas a las cuatro y luego no consigues conciliar el sueño de nuevo. Esto puede estar también vinculado con un problema de ansiedad. Y desde luego también, en cuanto a síntomas físicos, una variación en la respuesta sexual. En los hombres suele aparecer dificultad para crear una erección, es decir, impotencia, podemos decir, o incluso eyaculación precoz. Puede aparecer también en personas que tienen un nivel de ansiedad elevado o constante. Y en mujeres aparece, evidentemente, falta de deseo con baja lubricación vaginal en los momentos de contactos sexuales. Entonces, esto que te he comentado, junto con la sensación también de mareos, por ejemplo, de inestabilidad, son los síntomas físicos principales. El segundo tipo de síntomas son los síntomas psicológicos. Dentro de los síntomas psicológicos de la ansiedad, los más frecuentes son la sensación de inquietud o agobio, las cosas como que te agobian con más facilidad, como que estás intranquilo o intranquila con más frecuencia. Sensación también como de amenazo o de peligro, de que las cosas van a salir mal. Un pensamiento negativo, bastante catastrófico. Una dificultad para tener pensamientos positivos con respecto a las cosas del futuro. Unas ganas como de huir, de atacar, de luchar, de escapar de las situaciones que las consideras como amenazantes, que te encuentras intranquilo o intranquila en esas situaciones. Una sensación de soledad o de vacío, de que nadie te quiere, nadie te arropa, que estás solo en el mundo, que nadie se preocupa por ti. Esto también aparece con frecuencia. Temor a perder el control hacia los demás, como a no controlarte, o incluso sospechas sobre el comportamiento de los demás. Por ejemplo, esto en casos de pareja, lo hemos visto en consulta, con celos patológicos. La gente con ansiedad tiende a pensar que le están poniendo los cuernos, que le están engañando o cosas así. Una dificultad para concentrarte y para recordar cosas. Las personas con una alta ansiedad les resulta difícil, por ejemplo, concentrarse durante una conferencia, o mejor van a una conferencia o una clase en la facultad o en el colegio o en los estudios que estás realizando. Y aguantar prestando atención a otra persona si tienes ansiedad es difícil. Y luego acordarte de lo que ha dicho también es complicado, porque los problemas de ansiedad generan que la memoria se retenga menos. Pensamientos también distorsionados y negativistas con respecto al comportamiento de los demás. Tiendes a interpretar las situaciones que te pasan como algo negativo, como que te están atacando, que van en contra de ti, por ejemplo. Que está asociado también a una tendencia a recordar lo negativo y a una dificultad para tomar decisiones en tu vida. Por eso la gente con ansiedad hay veces en donde les cuesta incluso decidirse a venir al psicólogo, aunque saben qué es lo que tienen que hacer para reducir y eliminar su problema de ansiedad. Pero como uno de los síntomas es la dificultad para tomar decisiones y el pensamiento catastrófico o negativista, pues no, avanzan que no les va a funcionar, no les va a dar resultado y eso es directamente un síntoma de la propia ansiedad. Y el tercero de los bloques, el vinculado con la conducta o el comportamiento, uno de los síntomas de ansiedad más frecuentes es la irritabilidad hacia el entorno. Es decir, que saltan a la mínima, que hay más conflictos, que hay más peleas, hay más malos rollos con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque es gente más irritable. La ansiedad te hace, pues basado en eso que decíamos antes, que tienes más pensamientos negativos, pues te irritas más y atacas más al entorno. Hay también más movimientos torpes con las manos, con las piernas, de tal manera que tropiezas más, que golpeas más cosas, que tiras más cosas al suelo o, por ejemplo, tensión muscular, por ejemplo, los músculos de la mandíbula que te pueden provocar brusismo. No sé si conoces lo que es el brusismo, que es esta gente que cuando está dormida aprieta los dientes y eso hace que por las mañanas se levanten con dolor de mandíbula e incluso acaba desgastando las piezas dentales. Y a mí me sucedía hace unos años que el dentista me dijo que tenía las piezas, las muelas un poco desgastadas y que creía que era por eso, porque yo apretaba los dientes por la noche. Entonces me propuso ponerme, creo que se llama una cédula o algo así, que es como un plástico que te ponen entre los dientes o las muelas para que cuando aprietes las muelas no se desgasten mientras duermes. Pero yo pensé, vamos a ver, si el problema que genera eso es la ansiedad, es la que me está provocando el brusismo, si yo pongo ahí algo eso no va a hacer que yo deje de apretar, eso lo que hace es que las piezas dentales no se desgasten porque hay como una colchoneta ahí. Entonces lo que decidí hacer, que me funcionó, era aplicar las técnicas que conozco para reducir la ansiedad y el estrés. Y eso dio muy buenos resultados, dejé de apretar y eso hizo que descansara muchísimo mejor por las noches, que durmiera de manera más profunda, que por las mañanas no me levantara con dolor de mandíbula y que los dientes no se desgastasen tanto. Yo lo que hice en definitiva fue atajar la causa de ese brusismo que me generaba esa ansiedad, reduciendo el estrés y aplicando técnicas como, mira te la voy a dejar por aquí arriba, técnicas de relajación a mí me han dado muy buen resultado, a mis pacientes les da también muy muy buen resultado y si tu problema es de ansiedad te animo a que practiques esta técnica de relajación vinculada con la respiración diafragmática que da muy buenos resultados, muy buenos, te lo garantizo. Y no dejes tampoco de ver este vídeo titulado ansiedad, cómo curarla, en donde te explico los tres pilares para curar problemas de ansiedad. Estoy convencido de que va a ser también de mucha ayuda para ti. Muchísimas gracias de nuevo por ver este vídeo, muchas gracias también por suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego!